El 16 de mayo de 2021, agradeciendo a Dios Todopoderoso que me da la oportunidad de dirigir estas palabras a nuestro pueblo bolivariano, a nuestro gobierno nacional, a la Cruz Roja Internacional y a la FARC. Hacemos este mensaje como fue debida y testimonio de haber escuchado el mensaje de nuestro general en jefe de estar haciendo las gestiones de nuestra entrega ante estos tres actores antes mencionados y agradecer que las gestiones sean de manera diligente y lo más rápido posible y con esto garantizar la seguridad, confianza que amerita para nuestro caso. Aprovecho también la oportunidad para solicitar a mi capitán Diosdado Cabello agilice estas gestiones para que esta entrega y la liberación sea pronta y rápida. En el sector, hoy día logramos ver cómo familias retornan a sus casas y trabajos. Tenemos fe y seguridad que así seguirá por largo tiempo. Ya queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida. Gracias a todos por sus oraciones y estar pendientes de nosotros. Nos gozamos en este momento de buena salud y buena alimentación y muchas gracias por su atención. Acá muestro la fecha del día de hoy, 16-5-2021. Gracias.